En el Foro Movimiento Social y Popular de Paz, realizado recientemente en Cali, se presentaron propuestas para que el proceso de paz se construya desde las comunidades. Recuperar la memoria histórica fue otra de las propuestas presentadas, porque es fundamental reparar a las comunidades. Ese fue un encuentro ecuménico de amplio espectro, con la participación de colectivos diversos, religiosos y sociales. Las mujeres, a partir de las iglesias, tenemos que salir y convertir este proceso de paz en un proceso que nos ligue con las comunidades y no solamente manifestarnos con la no violencia en oración, sino también hacer incidencia política. Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía fue uno de los que abanderó este foro, encuentro que se desarrolló en torno a la idea de acompañar el proceso de paz. También hicieron denuncias por la persecución desatada contra líderes sociales. La persecución, las detenciones y en algunos casos los asesinatos de líderes de paz, defensores de derechos. Todos estos asuntos se han ventilado en las exposiciones de algunos, pero como digo, son voces de un espectro muy amplio. La paz como construcción política y social es orientada a que las comunidades puedan vivir en armonía, con respeto a sí mismos y a los recursos naturales. Todas las iniciativas de paz deben ir orientadas a reconstruir lo que la guerra deterioró. Y debemos partir de que la guerra, en el caso nuestro colombiano caracterizada por un conflicto armado interno, tiene unas causas estructurales propias del interés económico de unas empresas multinacionales y de unos ricos locales que han querido hacer de la naturaleza el escenario para fortalecer su capital privado. La idea de realizar este tipo de encuentros es que más personas se comprometan con el proceso de paz.